Señor Spock. Pues mire, si los españoles han de estar unidos o no, pregúnteselo a ellos, en todo caso, porque yo, por mi condición de catalán, Cataluña tiene que ser independiente y no formar parte de España. La señora Pérez decía que España está en crisis. Señor Suárez. Ay, perdón, Suárez, señor Pérez, perdón, señora Suárez. Que el Estado español es una entidad en crisis. Ella le llama España y yo le llamo Estado español. Es una entidad en crisis que es una entidad... La llama quebrantando la sentencia del Estatuto del Tribunal Constitucional, claro. Sí, 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 insumiso, delincuente, sí, sí. No, no, pero es así. Sí, sí, poco, pero no hay ningún problema. No, 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 yo hago una denuncia, no voy a poner una denuncia, hombre. Bien, entonces, a partir de ahí, si España es una entidad en crisis, lo mejor que podemos hacer los catalanes es macharnos. Porque viviría en una entidad en crisis, no de ahora, sino permanente, porque el Estado español es una entidad política fracasada. Qué solidaridad. Fracasada. Qué solidaridad. En todos los aspectos, una entidad política ha sido incapaz de resolver los problemas que lleva 300 años arrastrando. Lleva el problema de Cataluña, lleva el problema del País Vasco, lleva el problema de la corrupción. Lo lleva todo eso incrustado en su alma. Por tanto, lo más lógico es marcharnos. A partir de ahí, a partir de ahí, se inicia, lógicamente, un problema político. En Cataluña vamos a tener que ganar la batalla política, los independentistas, conseguir una mayoría, vamos a persistir, estamos en el buen camino, cada vez más las encuestas nos indican que más son los independentistas, y a partir del momento en que tengamos una mayoría, se va a proclamar la independencia de Cataluña, y no habrá ni Constitución ni legislación española que lo pare. ¿Por qué? Perdona, señor Fuentes. Porque, entre otras cosas, contra la voluntad de un pueblo, no existe ni Constitución española ni Rita Lacan, ahora que lo puede hacer. Vamos, a seguir escuchándoles.